¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Zarato Family Vlog vinimos a buscar el pastel para Steffi ¡Hola Steffi! ¡Mamá! Sí, vamos a buscar tu torta, tu pastel ¡Mamá! ¡Y de zombies! ¿Dónde te va? ¡Hola! ¡Buen día! Y bueno, ya salimos de encargar el pastel para Steffi ¡No, Steffi! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡No, Steffi! ¡Oh, Geonna, ja! ¡Man,isé! ¡Oh, Geonna, sí! ¡ mph... ¡Ay, ah! Bueno, vinimos a pasear acá por el malecón de Puerto Peñasco. Hoy es día martes, muy temprano. Hay muy poca gente, como pueden ver. Sí, hay juguetes allá. Me da cuidado, mamá. Bueno, hay muchas tienditas. Acá está el famoso letrero de Peñasco, donde todos se vienen a sacar fotos. Mamá, otro. ¿Una foto? ¿Quieres ahí? Ya. De fondo con la vista al mar. Marcos, sí, hola. ¿Qué onda? Sí, hola, ¿cómo estamos? Mamá. ¿Qué, mi amor? Sí, ahora vemos los juguetes. Esteba. Acá en el medio, Sina, ¿verdad? Entre la A y la ñ. Sí, me he ido, Marco, acá, acá. ¿Quieres sentarse ahí? Y bueno, vamos a cruzar la ruta. Y bueno, amigos, acá tenemos la silla, los silloncitos para sentarse. Admirar esta belleza natural del mar. Y bueno, a través de estas imágenes, disfruten esta belleza. Y bueno, Galvez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muchas listosas! ¿Qué quieres, Estefan? ¿Qué quieres, Estefan? ¿Qué quieres, Estefi? ¿Quieres uno de esos? ¿Quieres el de ese o el de ese que caminas? No, el pulpo le gusta. Pulpo. ¿Qué quieres, Estefan? ¿Qué quieres, Estefan? ¿Qué quieres, Estefan? ¿Ya compraste el pulpito? Y bueno, amigos, para allá de aquel lado de la calle están todos los negocios, los bares, los restaurantes. Así que ahí está, muy lindo para llevar los recuerdos y los regalitos. Y pasarlo lindo, ¿no? También. Llegar un saludo. Llegar un saludo. en la ciudad de México y 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 es la misma salsita que consumimos y 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 bueno amigos llegamos al mayan palace vine al convini store a la tienda a ver porque nos faltaban unas cositas así que esperemos que puedan encontrarlos wow escuchen el sonido y y y bueno ya llegamos a la tienda está así parece un oxo y 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 para afuera está así y y y y acá qué elegante bueno ya vamos porque vamos a limpiar el departamento nosotros así que por eso vino a buscar unos artículos de limpieza así que así limpiamos el departamento hay un bar acá hay doctores y bueno amigos que cuenta nosotros acá pasándolo lindo muy tranqui muy relax todo y bueno tenemos que manejar más o menos tres kilómetros desde luna blanca playa miramar hasta acá hasta el mayan palas para venir al combi ni store así que bueno y ahí se ven las habitaciones aunque tiene diseño parece de colegio de universidad la vista de las habitaciones de los balcones qué opinan hay mucho viento allá tiene una cancha de tenis supongo que la vista de frente al océano debe tener más bonita vista de las habitaciones y allá está la cancha de tenis hay unos nenes jugando y todo este es el estacionamiento está bastante grande acá hay más vehículos como pueden ver y allá está la cancha de tenis la cancha de tenis y Gracias por ver el video. ¡Hey amigos! ¿Qué onda? Bienvenidos a Cerrato Family Vlogs una vez más. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Estamos nuevamente aquí y bueno, el día de hoy ya salimos, fuimos al centro, hicimos un poco de grabación alrededor de lo que fue el malecón. Espero que les haya gustado un poquito, pero realmente está haciendo un frío. Me están mirando, estamos aquí en el mar, pero está haciendo un frío que, Dios mío, está súper, 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 súper frío. El mar está muy agitado. En la noche hace mucho viento, mucho aire. Se congela una horita aquí en la playa. Y bueno, amigos, ¿qué onda? Estamos acá en la placita ya mirando el atardecer, aprovechando un poquito la tarde, aunque está un poquito ventosa. Esperemos que mañana podamos disfrutar más. Bueno, mañana es el cumpleaños, Estefanía. Así que los siguientes días vamos a tratar de venir más al mediodía para disfrutar un poquito más el sol. Mañana es el cumpleaños, así que a partir de la mañana voy a estar ocupada con los preparativos, después decorando el departamento y también vamos a estar celebrándolo vía Zoom. Así que también queremos hacer un live en estos días. Vamos a ver si nos da el tiempo a hacerlo mañana por la tarde. Así estamos hablando con ustedes. Y bueno, allá unas personas pusieron una especie de fogata donde están reunidos alrededor con fueguito. Muy lindo. Y bueno, amigos, así es como se mira el camino de noche. Hemos decidido ir a comer unos ricos taquitos. Vamos a probar esa rica comida de noche en las taquerías de Puerto Peñasco. Pero miren, así está el camino y de noche. Olvídense de que haya una luz, olvídense de que haya algo. No, amigos, aquí si no te sale la llorona, te sale la chillona, papá, pero te sale algo. De que te salga algo, te sale algo. De que te sale algo, te sale algo. No, esto no es recomendable para aquellas personas que sobran del corazón porque estos caminos están dejados de la mano de Dios. Una que otra casa por ahí, abandonada, no sé, realmente. Amigos, es algo muy lindo la exclusividad cuando entras a un resort o un hotel que está muy lejos, apartado de la ciudad, pero está solo. Nadie imagina de la belleza del hotel, de la vista, del departamento, del condominio, a este camino que nada que ver, que pensás que estás, no sé, en el monte. O sea, dos extremos. Literalmente. Ahorita, para no serla tan larga, venía delante de nosotros un carro que venían del Mayan Palace, creo, y se regresó, literal, se regresó. Porque realmente yo creo que si eres americano o eres una persona que no acostumbra a estos lugares, y hasta para un mexicano, o sea, viajar por estos caminitos en la noche, papá, ya sé pensarla dos veces. No, sí, es recomendable venir de día, porque de noche, si no conoces, está terrible. Y sí, pero nosotros, amigos, hemos decidido ir por unos taquitos ricos, probar la cena de noche, y bueno, esos taquitos que hay en Puerto Peñasco son excepcionales, amigos. Y por ustedes, y por nuestra gordura, de nuestra pancita, hemos decidido hacerlo por ustedes. Así que, bueno, van a valer la pena estos ocho kilómetros de tierra. Y esperemos que por lo menos tengamos cien likes. No, estamos arriesgándonos, en serio, en serio, amigos, esto es... No, la Plaza de Limón queda corta, esto, por lo menos ahí hay carretera, papá, aquí, aquí es terracería, en serio. ¿Sí o no, Eli? La mera verdad. Y son ocho kilómetros, amigos, no es... Uno. No es uno. No, está. Bueno, esperemos que encontremos los taquitos, no nos encontremos con todo cerrado, y tengamos que comer con cualquier cosa que nos conformemos. Sí, esperemos que no nos encontremos al hombre lobo, a la llorona, o al vampiro canadiense, o el que caiga. Pero, amigos, ya les estaremos tomando captura y mirando esos ricos taquitos. Nos vemos cuando lleguemos allá, a la ciudad. Saludos. Y bueno, amigos, para mostrarles dónde exactamente estamos, dónde está la entrada para ir a nuestro resort, parece increíble, parece de azúcar, parece de terror. Entrada de pantío. En serio. Ahí vienen los autos. Y bueno, amigos, aquí estamos con Eli, y aquí es el lugar donde estamos, increíble. Realmente esto parece de película, parece salido de otro lugar, nada que ver la entrada a donde está el resort, con el resort. Esto parece una hacienda abandonada, un lugar de terror, de películas de terror, pero te sorprende realmente. O sea, nunca crees que tan, tan hermoso resort vaya a estar la entrada, así que parece que de película de terror, en serio, amigos. Y bueno, amigos, seguimos filmando. Después de salir de la terracería, empieza la carretera. Y son aproximadamente, creo que son otros ocho, ¿no? No, 21 millas, creo. 21 millas. O, no, menos, porque es la mitad de allá de la, lo que sería como la freeway. Y acá hay un desviamiento más corto, que son, ponerle 10, 15 millas. Sí, correctamente. Y bueno, amigos, así está la situación. Está muy lindo, igual el pavimento, la entrada. Muy bien, cuidada la carretera. Pero realmente está muy lejos del resort del centro de la ciudad. Y bueno, compas, después de esa aventura que tuvimos. Hacemos de llegar desde, ¿cómo se llama el resort? Playa Miramar. Desde Playa Miramar, casi imposible. Por esas calles desiertas. Sí, por ejemplo. Como de salidas de películas de terror. Pero, al fin, llegamos a Tacos del Poblano. Tacos del Poblano. Acá nos habían recomendado una vez, ¿no? Sí, nos habían dicho que estaban muy ricos aquí los tacos. Y bueno, hemos decidido venir y probarlos. Probarlos. Vamos a ver qué tan sale. Nos pedimos para llevar. Así que bueno, vamos a ver cuánto se tarda. Porque miramos la zona y ya había muchos negocios cerrados. Un poco tarde, ya son casi las 10 de la noche. Vamos a entrar. Ya vamos con los tacos, con la torta. En esta super aventura que fue en el Noche de Bruja. Vinimos también a la Vaca Chenta. Y ya tenía solamente tacos de pastor y asada. Así que nos fuimos para el Poblano. Sí, aparte de que ya nos habían recomendado tacos del Poblano. Habían dicho que estaban exquisitos, deliciosamente suculentos. Eso es lo que ahora vamos a averiguar. Llegando a casita. Porque decidimos llevar la comida a casita. Sí, me parece que hay otra. También tacos Poblano hay otra sucursal. Si no me equivoco, por acá cerca. Que es la sucursal número 2. Pero creo que ayer leí que decía el Poblano número 2. Así que... Y bueno, si hay un número 1, puede haber un número 2. Sí, pero me parece muy bien. Porque aparte están... Ahí dice que cierran a medianoche, ¿no? Este está cerrado. Está cerrado. No, está abierto. Está cerrado. Tacos del Poblano. No, sí, está cerrado. Y bueno, amigos. Y bueno, que comience de vuelta el camino de un largo viaje hacia la terracería. Hasta Playa Miramar. Sí, amigos. Vamos a tratar de darle ahorita la chancla porque... Se enfrían los tacos. Se enfrían los tacos. Y bueno, creo que ha valido la pena a ir tan lejos, arriesgarse por la noche por esos caminos tenebrosos donde da miedo terrorífico manejar por la noche. Pero creo que bien valen la pena estos tacos. Puerto Peñasco me sigue sorprendiendo con su comida. Sí, parecen los tacos al carbón de Las Vegas. El que una vez ya mostramos en unos videos. Muy deliciosos. A comer. A comer. Y bueno, acá hay cilantro, pepinos, limón, más guacamole, salsita. ¿Está picante o no? No. ¿No? Está linda. Y acá su cebollita salteada. Y bueno, me dista aquí todo al pastor. ¿Vos de qué te pediste, Marco? De asada. De asada todo. El mío de al pastor y asada. Así que voy a comer. Marco, de buen león. Y bueno, amigos, acá ya calentitos adentro porque afuera hace un frío tremendo. Y bueno, hoy, como pudieron ver, fuimos al malecón. Y también pudieron ver un poquito del Mayan Palace. Díganme en los comentarios si quieren que vayamos a conocer más esos lugares. Y bueno, queremos ir al... ¿Cómo se llama? Al malecón nuevamente para comprar los camarones frescos que venden ahí. Así cocinamos algo rico acá. Dentro de la casa o en la parrilla de afuera. Así que bueno, amigos, recuerden dar un like, comentar y suscribirse si no lo han hecho todavía. ¿Qué están esperando? Así que bueno, nos vemos para la próxima. Y mañana es el cumpleaños, Steffi. Así que nos vemos ahí y esperen el video con ansias. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!